Bienvenidos a Remavit Podcast, no es una charla más. Y en esta oportunidad, pues, vamos a participar y vamos a trabajar un tema que ya en algún otro lugar, en algún otro espacio, compartimos y se lo queremos expandir, extender y compartir a todos ustedes. Y el tema que vamos a tratar hoy se llama Cositas Sin Resolver. Sin Resolver. ¿Qué tema tan escabroso, qué tema tan complicado y qué tema tan básico, no? En medio de todo esto, nosotros ya de llevar algunos años de convivencia y tener ya una familia y un hogar estructurado, ya nos damos cuenta que a veces es necesario analizar las cositas más pequeñas y los detalles más minúsculos, que ahí está la base de muchas situaciones difíciles y complicadas que a veces se presentan. Y cuando hablamos del tema de hoy de Cositas Sin Resolver, lo queremos trabajar enfocado a la familia, a la relación de pareja. Y es un tema que muchas veces uno piensa que porque ya lleva cierto tiempo de matrimonio, de casados, ya las cosas están bien, pero con el transcurso del tiempo uno empieza a descubrir que hay cositas que están haciendo daño. Y alguien que le comentábamos sobre este tema y que hicimos alguna actividad, yo les pregunté, ¿cómo es que se llama el taller? Entonces, cositas dañadas, cositas sin reparar, cositas que toca pendientes. Y si empezamos a tocar el tema, hay cositas sin reparar. Entonces, pues miremos también qué cosas hay dañadas en casa, como un electrodoméstico, como... El cable de la licuadora. El cable de la licuadora. Tiene el enchufe y se saca el cable, se pela y se enchufa así. Así, directo. Y cree que funciona bien. Pero ahí queda como encrespador, porque sería encrespador y sería licuador a la vez, exacto. Entonces, eso sería cositas sin reparar, cositas dañinas, cositas dañadas, cositas pendientes. Si hay cosas pendientes por hacer, pues hagámoslas, ¿no? Ya sería una situación de reparar, una situación de arreglar, una situación de cambiar, una situación de botar, sacar del espacio de la casa como tal. Pero si entramos ya en el tema como es cositas sin resolver, son algunos temas, algunas situaciones, algo que no se enfrenta y no se confronta. Y ahí está a veces, o en muchas ocasiones, la base de los problemas grandes. Porque tú me compartías, que quiero que participes con ese texto, sobre todo un texto bíblico que dice que hay cositas pequeñas que dañan las cosas más grandes. ¿Cuál sería el texto? El texto es, en Cantares, capítulo 2, dice, todo este pasaje está relacionado con la pareja, con un matrimonio. Y especialmente en el versículo 15 dice, en la Dios habla hoy, dice, los dos atrapen las zorras. Las zorras pequeñas que arruinan nuestro viñedo, nuestros viñedos en flor. Entonces, nosotros consideramos que esas zorras pequeñas son esas cositas que no se han resuelto y que posiblemente uno piensa que son pequeñas y que no están haciendo daño. Pero dice acá que las atrapemos porque pueden dañar el viñedo. El viñedo es nuestra relación de pareja, nuestra familia, nuestros hijos, algo que se está cultivando, que se está cuidando, pero que hay algo pequeño que puede estar dañando. Entonces nos llama la atención y por eso queremos iniciar con ese texto de Cantares, capítulo 2, versículo 15. Y es básico porque es que este libro de Cantares netamente es familiar, netamente familiar. Este libro habla de muchas cosas de cortejo, palabras, manifestaciones, sexualidad y demás. Y qué poder sacar de ese texto que dice los dos. Los dos. Entonces, esto de resolver la situación y poder sacar avante la familia, el hogar, los hijos y demás, hay que analizar qué cosas son las que nos están haciendo daño. Deberíamos hacer un diagnóstico, ¿no? A veces nosotros dos hemos hecho diagnósticos y hemos dicho esto está incorrecto, esto está mal, esto tenemos que corregirlo, tenemos que trabajar de esta manera, las reglas que tenemos que poner para nuestros hijos. Toda esta clase de cosas se tienen que hablar, se tienen que discutir. Las hemos discutido en muchas ocasiones. Hemos tenido que flexionarnos el uno con el otro y decir no estoy de acuerdo, si estoy de acuerdo, yo pienso esto, yo aporto lo otro. Pero en el concepto ya de qué diagnóstico tiene tu familia, cómo está tu hogar, cómo está tu relación, cómo está tu familia. Y mirar cuál es la causa más trascendental en la que lleva a ese problema tan grande. Por ejemplo, ¿qué zorritas pequeñas tú consideras o qué zorrita un detalle pequeño consideras que si no se habla y si no se confronta, después se va agrandando, se va agrandando y nos mete más en líos? ¿Qué consideras tú que puede hacer un detallito pequeño? Un detalle en la pareja, sí, lo que tú dices acá, ese tema es, como dice el texto, es de los dos, porque a veces uno piensa que la situación o la relación de pareja está mal por uno de los dos. Pero qué bonito como la Lilian lo enseña acá que los dos debemos arreglar cositas pendientes. Y respecto a la pregunta que tú dices, ¿qué cositas considero yo que pueden estar dañando y que debemos trabajar? Yo creo que es la comunicación. Son cosas que muchas veces uno calla, pero que están haciendo daño. Y por no dialogarlo, por no comunicarlo, por no expresarlo, eso puede estar causando un problema muy grande en la relación de pareja. Y que obviamente eso se transmite si ya hay hijos, se le transmite a los hijos. O sea, para ti y yo también lo comparto, que cuando no se toca un tema, no se comunica y no se saca la luz, no se expone y no se resuelve, ¿eso es una causa de una cosita sin resolver? Claro que sí. En el caso de algunas mujeres, la queja hacia nosotros los hombres, sobre todo los esposos, es nuestro silencio, ¿no? Y pues yo quiero tocar el tema porque me quité un lastre que tenía encima y era creer que yo era el que actuaba solo de esa manera, que yo era el único que actuaba de esa manera. Pero pues hablando con muchos hombres, a veces los hombres hacemos silencio, pero ese silencio cuando hay un problema no arregla nada, no evita nada, entonces por el contrario, aumenta y destruye más. ¿Qué consideras tú que puede ser que el silencio como un arma? Sí, obviamente hay situaciones donde he comprendido en tu caso que cuando hay algún conflicto, porque los dos tenemos conflictos, si no quiere decir muchos. Tenemos, tiene ella contra mí, yo siempre soy, yo soy una santa paloma. Pero en un principio se consideraba que el hacer silencio era para evitar agrandar el problema, que mientras se hacía silencio, pues las cosas se iban a calmar, pero era un error completamente porque eso acrecenta, empieza a llenar ese estanque como de frustración, de dolor, que en el momento que uno menos piensa puede explotar. Pero en el sentido de los caballeros, el hacer silencio hay que saberlo interpretar en el caso de nosotras las mujeres, cuando ya aprendemos a conocer mucho más de nuestro esposo. ¿Por qué está haciendo silencio? ¿Es porque quiere evitar o porque realmente guarda algo? Uy, eso ya sonó duro, eso ya sonó como que guardas algo. Bueno, quiero que analicemos, y es la situación de que cuando se hace silencio, el cerebro recibe cuatro ataques muy fuertes en el concepto de cuando no se enfrenta y no se confronta. Y son la imaginación, la imaginación actúa muy, es un arma que la mente tiene y nos puede hacer mucho daño, porque uno empieza a hacer películas que no tiene que hacerse, pero el cerebro actúa de esa manera. La razón es buscarle causa a todo. La deducción es deducir y decir, esto ya quedó así y punto. Y la exageración. Entonces son cuatro cosas que en el silencio debemos cuidarnos, porque son enemigos que utiliza el mismo cerebro y la mente para que esa cosita que no se ha resuelto se pueda agrandar. Tú dices algo importante acá, y lo hablo ya a nivel de mujeres, esos factores que atacan como la imaginación a mí me afectaba mucho. ¿Te afectaban? Me afectaban. Porque lo hablamos alguna vez y lo enfrentamos y ya lo sabes cómo manejar. Sí, claro. O sea, recién, por decirlo así, en mi época de ser mujer soltera, de adolescente, tuve que comprender que para empezar una relación de pareja y ya un compromiso más de un matrimonio, tenía que resolver unas cositas emocionales en las cuales la imaginación a mí me afectaba, sobre todo en la parte de la imagen, del amor propio. ¿Por qué? Porque en mi familia, en mi caso somos dos mujeres, dos hijas, y mi familia materna, en este caso, como no había un papá, trataba como de mostrar ese rechazo, trataba como de mostrar ese desprecio. Siempre hubo un rechazo hacia María, ¿sí? María la bajita, María la gordita, y les voy a decir aquí públicamente porque no es una charla más, se burlan mucho por mi nariz. Entonces, la situación de si yo no arreglo mi situación, esas cositas sin resolver al empezar una relación de pareja, hubiese afectado mucho mi matrimonio. ¿Por qué? Porque la imaginación me hacía creer a mí que por mi aspecto personal, de lo que decía mi familia, los amigos, en mi caso ningún hombre se iba a fijar, ¿sí? Pero tuve que arreglar esa parte, esa imaginación, soy gorda, ¿sí? Mi nariz es fea, nadie se va a fijar en mí. Entonces, me imaginaba, me hacía una película, pero antes de casarme tuve que resolver esa situación de buscar ese amor propio y que obviamente, en mi caso, Dios fue el que pudo sanar esa imagen. ¿Consideras que esa zorrita pequeña o esa cosita sin resolver ya está resuelta? Sí, 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 claro, porque, y vale decirlo acá públicamente, porque en ese tiempo, perdón, 1994, 1995, llegó Milton García, el boom de la iglesia, y decían, no, Milton, ¿qué se va a fijar en mí? El baterista, el joven. Entonces, En ese tiempo tenía pelo y ya no fue. Pero qué sorpresa cuando empecé a sanar esa área y qué alegría cuando pude ver, oh, un hombre se fijó en mí, el que de pronto es el más chayán en ese momento. Entonces, en ese momento. En este tiempo sería el más bad bunny. Sí, puede ser. Pero entonces, ya cuando empezamos esa relación de pareja, claro, se pudo superar y creer que si alguien se puede fijar en mí, y por eso ya vamos a cumplir este año, 25 años de casados, donde me siento valorada, amada, y creo que le guste a mi esposo. Claro que sí, chatica y todo, y ahí está. Ya tenemos tres hijos. ¿Cómo saber uno cuando hay cositas sin resolver? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿Cómo saber y decir esto todavía no está resuelto? ¿Cómo identificar? ¿Cómo identificar? ¿Qué señales hay para poder decir esto hay que enfrentarlo y confrontarlo? Una de las primeras que le queremos compartir es cuando se toca el tema muy continuamente. Cuando ese tema está repetitivo en nuestra comunicación, en nuestro lenguaje, cuando sale a la luz ahí en un momento que es inesperado, inapropiado, cuando sale el tema... En medio de un conflicto. En medio de un conflicto que no tiene nada que ver con eso y cuando sale es porque ese tema no se ha finiquitado. Y hay situaciones y conversaciones que tenemos que analizar y decir ¿Cómo estamos hablando? ¿Cuál es la terminología que estamos haciendo? ¿Cuál es la temática de nuestra discusión? Y si hay un punto repetitivo, es porque eso es una señal de que eso no se ha cerrado totalmente. Lo segundo es cuando algo o alguien que lo recuerdo me trae dolor. Ahí se da cuenta uno que todavía hay algo sin resolver. Cuando se toca cierto tema y todavía como que causa dolor, herida... O se habla de alguien. Por ejemplo, en tu caso, tú hablabas cuando estábamos de noviazgo y todo, tú hablabas mucho de papá. Sí. Entonces se nota que ese tema no se había resuelto. Era una cosita sin resolver. Ya ahora ya no lo hablas con dolor. Ya no lo hablas a nivel de herida. Ahora lo hablas a nivel de cicatriz, que es diferente. No sé, hay un concepto en la fe, en el camino de las creencias que tenemos hacia Dios algunos y es que Dios nos va a dar amnesia. No, no, no. O la frase que dice que para perdonar hay que olvidar. No, uno no olvida. No le da amnesia. Y por tener ese concepto de que se tiene que olvidar y si yo no puedo olvidar, entonces estoy mal. No, no. Déjame decirte que aquí ya te digo directamente a los ojos. Es no se te van a olvidar las heridas. La cuestión es que tienes que mirar es que se sanen. Porque una herida infectada sí que trae problemas. Una herida infectada, el término de una herida infectada se llama amargura, se llama tristeza, se llama dolor, se llama soledad. Pero trata de que esa herida y esa cosita sin resolver se resuelva en medio de todo este caos y desorden que estamos viviendo. Resuelve temas con tu pareja, resuelve temas personales como lo que contaba mi esposa, temas hacia sí misma. Y hacia sí mismo a veces es necesario resolver cositas por ahí. Sí, porque si yo toco nuevamente el caso de mi papá, ya puedo hablar de mi papá. Claro. Recordar, siempre digo, porque hay situaciones que no se me borran. Digo, tremendo. Hay cosas de niños que uno no recuerda. Pero hay cosas puntuales que todavía están fijas en mi mente, pero que si yo las toco en ese momento no me causan dolor. Ya no. Hay una figura, una imagen que tengo cuando tenía siete añitos, donde mi papá, siempre uno como mujer busca ese abrazo, esa paternidad, sobre todo del papá. Tenía siete añitos en ese momento y mi papá, embriagado, me acerco como para recibir de él una palabra, un abrazo, me acerco porque le estaba embriagado y tenía el zapato, el cordón del zapato suelto, me agacho, amarrale el zapato y él me da una patada fuerte y me dice, quítese de acá, usted no es mi hija. Porque ese era el vocabulario de él, yo no soy su hija. Hoy día puedo hablar de esa situación sin que me duela porque ya no la olvidé, pero la puedo dar con libertad porque hubo mucho rechazo por parte de mi papá. Ese es un punto. Si se te piensan a lagrimear los ojos, es porque no está resuelto. Claro. Si se toca un tema y se lagrimea, si se toca el tema y tiende a uno a entristecerse, se deprime, se desbarata, es una cosita sin resolver. Sí, claro. Pero se nota que ya la tienes resuelta, ¿no? Ya la tengo resuelta, ya no me duele. Y que tuve que arreglar esa cosita pendiente, resolver para sanar mi corazón y no buscar llenar ese vacío de mi papá con mi esposo. Si no resuelvo esa situación de mi niñez, el amor que yo estaba buscando de papá, tal vez lo estaba esperando de parte tuya. Y si tú no me lo das, seguiría hoy todavía ese problema y causando conflictos porque ese vacío no lo podías llenar tú. Claro. Entonces, otra señal de que algo está sin resolver es cuando se lagrimean los ojos. Pero tú no, ya tú estás fuerte. Ya es una cicatriz, ya es algo superado. Otra señal es cuando empiezo a ser prevenido frente a los demás, cuando empiezo a captar prevención, cuando empiezo a tener desconfianza frente a los demás. Y aquí sí le hablo directamente a las mujeres y a los hombres que ya tienen un hogar, de pronto no legal, o me refiero a uno casado, sino a uno libre también, y es no le hagas pagar a tu pareja lo que te hizo una pareja anterior. No le hagas pagar y no tengas prevención. Porque se va a cobrar lo que le hizo una persona. Exacto. Entonces, como no se resolvió eso con la anterior pareja, quedó una herida. Entonces, hoy a la actual le queremos sacar los ojos. Y pues no es sabio, no es prudente, no es bueno, no es sabio, no es nada de esos términos, porque quedó sin resolver algo allá en el pasado. Soy partidario de cerrar ciclos bien, soy partidario de cerrar capítulos bien, de que a mis hijas, por ejemplo, nosotros les indicamos, ellas trabajan y estudian, entonces están en una empresa. No, si te quieres salir de ahí, vas a pasar tu carta de renuncia, vas a hablar con tiempo, vas a dar tus explicaciones, vas a dar todo tu término y salir por la puerta grande, no salir ahí a la escondida, dejar todo tirado, no. Vamos a salir bien. Si uno no hace esas cosas, eso queda abierto. Y eso tarde que temprano me resuelve, perdón, me trae. Vuelve a aflorar. Exacto. Y aflora peor. Porque imagínate que hay una película que se llama El regreso de los muertos vivientes. Y esa película, aunque hoy se ve ridícula, porque el maquillaje de esa época cuando la sacaron era de cartón. Era el terror. Era el terror, pero es que se ve hoy, se ve una cosa, ya no es una película. Muy graciosa. Es, hoy se ve, es una película de comedia realmente. Y esa película lo que muestra ahí es que son una cantidad de seres que murieron, pero que regresaron a la vida y regresaron con algunas cualidades, como por ejemplo, cualidades no sino... Facultad. No, tampoco facultad. ¿Cómo sería ahí? Características. Hay una que es una zombie, llamémoslo así, vestida de traje de novia. Entonces se nota que se murió la luna de miel. Entonces viene así, con el traje, pero viene desbaratada. Pero esos, esos cosos, por decirle algo, esos zombies, ¿qué piden todo el tiempo en esa película? Cerebro. 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 ¿Y qué es lo que piden? ¿Y qué es lo que lo daña a uno cuando no cierra a uno las cosas del pasado? Cerebro. Le desgasta a uno la mente, lo enferma de acá, le trae una carga emocional. Porque todo el tiempo está pensando, no puede dormir continuamente, día y noche está pensando. Día y noche. Entonces... No se cerró ese ciclo ahí. Perfecto. Cuando yo estoy prevenido frente a los demás, ¿qué pasó? ¿Por qué quiero hacerle pagar a otros lo que otros me hicieron? Otro, cuando me es fácil compararme. Perdón, yo quería, en ese momento... Déjame de vuelta. Ya, otra vez. Cuando tú decías de cuando no se cierran bien esos ciclos, se venía a mi mente ahorita el caso de una persona que los dos conocimos, tratando esos temas de pareja. Esta persona, el caballero, tuvo una situación en su juventud, en su adolescencia, legal. Le hicieron una demanda, no sé si recuerdas, tuvo una demanda por abuso sexual, creo que fue. Una menor de edad, sí. Una menor de edad, pero ese caso él no lo arregló, la persona puso la demanda, pero él no se presentó y quedó esa situación allí frente a la fiscalía. Se casa esta persona, este varón, pasan los años, no arregló esa situación, no se presentó. Ya después de años con dos hijos, su esposa, legalmente, se fue a trabajar un conductor, hicieron un retén, ¿verdad? Estaba en un retén, ya normal, confiado, totalmente tranquilo, entre comillas. Con su vida arreglada. Entre comillas. Y viene, simplemente le están haciendo un retén de transporte, él era conductor de un camión de transporte y le dicen, usted tiene orden de captura después de pasados diez años. Él nunca presentó eso, nunca lo enfrentó, nunca lo confrontó, él nunca lo cerró bien y pues tuvo que pasar unos meses y unos años en la cárcel después de eso. ¿Y qué pasó ahí? No se arregló esa situación y cuando no se arreglan esas cositas, se daña la persona, un matrimonio, unos hijos. ¿Qué pasó? Llegó a la cárcel, se perdió la crianza, el avance de sus hijos, su matrimonio totalmente destruido. Salió de la cárcel, tengo entendido que salió el año pasado, pero no pudo regresar para estar con sus hijos. Y esperar, esperar a ver. Tenemos preguntas desde el infinito y más allá. Desde el reino de muy, muy, muy lejano. Paso por acá representando a los hombres básicos, rasos. Resolviendo conflictos. El ejemplo es este. Ahora está casado. La pareja está casada, es su esposa, pero el hombre no cerró un ciclo con alguna anterior pareja, terminó en conflicto el asunto, simplemente terminaron y quedó ahí. ¿Qué le aconsejo a esta persona hacer? Ya que está casado, tiene años casado y tienen todavía eso en su cabeza. ¿Es prudente ir a buscar a esa persona y hablar? ¿O qué usted le recomienda? Muchas gracias. Pasamos la pregunta tal mujerólogo como había un programa que se llamaba Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Pues yo voy a contar primero mi caso y luego voy a contar una respuesta bíblica. O sea, algo muy... Algo personal. Evidencia. Es una... Sí, es una experiencia. Una vivencia. Una experiencia, una vivencia. Y como esto no es una charla más, pues entonces podemos aprovechar. Yo les cuento que nosotros ya con mi esposo vamos a cumplir 25 años, pero ya antes de los 10 años tuvimos un momento... Yo tuve un problema, una situación laboral y familiar en que yo veía que las cosas no funcionaban, que las cosas estaban ahí y iban caminando pero no era lo que yo estaba esperando y lo que yo quería. Que fluyera, que sintiera uno la libertad, que sintiera uno... Que avanzara, que se viera crecimiento. Eso, no. Yo me sentía... De lograr. Yo me sentía ahí, sí, nosotros siempre por infinita misericordia siempre hemos hecho logros, pero yo me sentía en ese tiempo apretado. Como bloqueado. Como bloqueado. Y empecé yo a orarle al Dios del cielo y le dije, Señor, muéstrame qué es, muéstrame cuál es la situación, muéstrame por qué me siento estancado. Y tengo un sueño en el que siento y en el sueño me veo pidiéndole perdón a una exnovia que yo tuve antes de mi esposa y que yo fui muy cortante a pesar de que hubo una situación ahí, bueno, una situación allá muy interna y yo fui el que salí y dije, no quiero nada. Y yo conozco a la exnovia. Sí, y mi esposa la conoce. Entonces, yo le empiezo a contar a ella, decirle, me siento estancado, esto y lo otro. Tengo ese sueño y yo me despierto y lo confronto. Entonces, le digo a mi esposa, mira, me soñé que es necesario que yo vaya a ir hasta allá y le vaya a pedir perdón, pero no quiero ir solo, quiero ir contigo. Esta mujer de la que yo estoy hablando, ella ya está casada también, ella se casó, tiene sus hijos ya grandes y todo. Entonces, yo le digo a mi esposa y empiezo yo a tocar el tema para responderle a la voz de la conciencia que hizo la pregunta por allá en el podcast. Allá, esa voz que preguntó. Sí, una voz que yo no sé de dónde llegó. Pero entonces, le respondo a esa voz. Yo tuve que hablar con mi esposa porque ya por obligación yo ya no puedo actuar solo en este caso. Ya, si yo ya me casé, ya no puedo actuar solo. Por encima de que hubo algo allá en el pasado, una situación allá, ya al estar hoy casado, ya me toca irme acompañado y me toca irme supervisado y me toca irme con la aprobación y la observación de mi pareja. Además que eso trae confianza, en este caso, yo traía confianza de lo que se iba a arreglar. El que me comentaras, me dijeras por qué lo ibas a hacer. Exacto. Entonces, yo le dije a mi esposa, mira, es esto, esto es lo otro. Entonces, mi esposa me dice, listo, amor, ve. Le dije, no, yo no quiero ir solo, quiero ir contigo. ¿Tú qué piensas? Entonces, ella me dice que sí, que esto es lo otro. Luego, vamos y buscamos los dos y hablamos con el esposo de ella. Entonces, le exponemos todo el caso. Le decimos, mira, esto fue lo que pasó, tú de pronto no sabías o sí sabías y yo necesito ir con mi esposa a pedirle perdón a esta persona. Y él dice que sí. Entonces, vamos hasta la casa de ellos, ella, él le cuenta a ella lo que yo quiero hacer. Entonces, hay una transparencia en todo. Hay una transparencia de cerrar ciclo allá, el esposo lo sabe, mi esposa lo sabe y yo soy el que tengo que actuar. Entonces, esa noche nos reunimos, vamos hasta la casa de ellos, ellos nos esperan y hablamos, confrontamos y ella dice que sí, que estaba muy herida en contra mío porque yo había sido muy brusco. pero pues yo no tenía que sacar ahí el por qué lo hice, la causa, la razón ni nada, sino que simplemente lo hice y tenía que pedir perdón y ya. O sea, es decir, esta relación no terminó de la manera como sana, como bien, venga. Sí, yo fui muy cortante a pesar de que tal vez había un motivo, tal vez había una causa para poder actuar así, pero pues no era la manera correcta y no se debió haber hecho de esa manera. Entonces, por eso quise rezar sí. A nivel bíblico, a nivel del conocimiento de la Escritura, dice la Biblia que no es bueno, no es bueno, no es sano tener relaciones rotas, no es sano. Dice, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz y nosotros no debemos procurar la paz, nosotros debemos hacer la paz. Procurar la paz es no hacer nada, pero hacer la paz ya es diferente. Hacer la paz ya es un poco más forzoso, un poco más digno, un poco más de un fruto y un resultado mejor. Entonces, le respondo a la voz. Hay cosas que, si son pecados, sería muy bueno buscar una autoridad, alguien que les dirija, una persona, una persona espiritual, una persona con un conocimiento profesional a nivel de psicología y hacer la pregunta. Si se considera hablar también con el cónyuge, sería muy bueno porque lo que tú dices, hubo confianza en el que tú estabas participando de la situación. Se cerró eso, quedó finiquitado, se pidió perdón y a pesar de que se pidió perdón, tiene que haber de todas maneras unos límites. Sí, claro. O sea, es decir, eso hay que saberlo hacer. Claro. Es una emoción de pronto que tú te soñaste y ya o ya a ir a arreglar esa situación. Eso hay que saberlo hacer porque si no se sabe arreglar esa situación, puede traer más problemas. Claro. No es el momento y en lugar de arreglar, lo que se hizo fue dañar. Exacto. Entonces, por ejemplo, por eso dice la Biblia sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Es saber hacer las cosas. Entonces, qué mejor estar supervisado y guiado por una autoridad del tema, de la situación, una autoridad espiritual, una autoridad profesional que le pueda dar también herramientas y acompañamiento para cerrar esa cosita sin resolver. Antes de continuar, queremos animar a toda nuestra audiencia, a todas aquellas personas que nos están escuchando en este momento a que se suscriba, a que le dé like, a que comparta con otros este contenido para que así nos pueden ayudar a que esto llegue a diferentes lugares. Otro punto, otro punto para ya ir finiquitando y que también debemos tenerlo en claro es ¿en qué áreas debemos resolver las cosas? ¿En qué áreas? ¿Dónde hay que arreglar cositas? ¿Dónde hay que arreglar cositas? ¿Dónde hay cositas que están sin resolver? Primero, la pareja como tal. La pareja. Entonces, mirar qué es lo que está pasando porque a veces hay momentos y etapas en que no nos aguantamos nada y estamos muy hipersensibles y a veces no es que no haya amor, sino que hay algo que no se ha resuelto, no se ha enfrentado, no se ha confrontado y eso es una espina. Yo siempre he pensado que una cosita sin resolver es como una espinita que le queda a uno ahí. Uno no la ve, pero arde. Uno no la ve, pero y no sé si te pasa, le hablo a las esposas, te hablo a ti que a ti te pasa que yo he visto que te ocurre. Te partes una uñita y preciso de ahí para allá todo el camino te vas a tropezar esa uña y pues uno la ve, uno le ve las manos normal y todo, pero cuando ya uno mira, ya uno se sienta a mirar, uno dice, claro, es que se fue bien abajo y duele harto. Entonces, primero, en la primera área o en el primer espacio donde debo mirar que cositas hay que resolver es en la pareja. Es en la pareja. La segunda, en la familia y es cuando hablo de familia estoy hablando ya de no solamente el hogar, sino ya de salir en la familia extendida también. Hacia afuera. Entonces ya los primeros que son hacia afuera son nuestros hijos. Entonces sí hay cositas que sin resolver entre padres e hijos, entre hijos y padres. Hay cositas sin resolver entre hermanos. Sí. Hay cositas sin resolver entre cuñados, entre primos, entre tíos y sobrinos, nietos y abuelos. A veces hay relaciones ahí dañadas y rotas porque no se ha enfrentado la situación, porque no se ha resuelto, no se habla y no se pide perdón, no se arregla, no se confronta, sino simplemente se deja pasar. Si hablamos desde el rol de papás, a veces me críe en ese ambiente donde el papá o la mamá no tenía por qué acercarse al hijo y venga, yo te pido perdón, cometí un error contigo, te hablé fuerte, utilicé palabras, un tono que no era adecuado y antes se pensaba que si uno iba ante el hijo a llamarlo, hijo, perdóname, eso era un sinónimo de humillación o de debilidad y que el papá o la mamá no tenían que hacer eso. Pero nosotros hoy como papás de tres hermosos hijos les recomendamos que lo mejor que se puede hacer es arreglar esas cositas con nuestros hijos para no generar en ellos más problemas emocionales en ese sentido. Nosotros lo hemos experimentado, ven mi amor, ¿qué te pasa? Discúlpanos, ¿por qué usamos este tono? Eso va a ayudar y ganamos más, no perdemos. Claro, es que al pedir perdón no se pierde, se gana. Ganamos. Aunque las dos palabras comienzan igual, el pedir perdón no es sinónimo de ser humillado, sino sinónimo de humildad. Empiezan lo mismo, pero no son lo mismo. Una cosa es ser humillado y la otra cosa es ser humilde. Entonces, el pedir perdón no me humilla, pero sí me trae y es una muestra de humildad. De humildad y eso hace que los hijos se acerquen más. Hay esa conexión porque yo considero que cuando no toma uno como papá esa posición, lo que tú dices acá, de ser humilde hace que los hijos se distancien. ¿Sí? Se corta, se corta un humilical y qué rico que en esa área todavía no es el cordón de nuestros hijos que esté ahí conectado. Así que estemos más cerca a ellos. Que haya, siento la voz, siento la voz de la conciencia. Ay, sí. Cuéntanos conciencia. Acá representando nuevamente a los hombres básicos, rasos. Básicos y rasos. Y pues acá antes éramos cazadores de mamuts. Y ahora le tenemos miedo a 1.50. Cuando antes matábamos mamuts con una flecha. Pregunta, más relacionado a parejas. Ok. El ejemplo es ese, están ustedes con amigos, reunidos, equipo de trabajo, pero alguno dice algo que incomoda o molesta al otro. Están ahí todos. ¿Qué haría ustedes? O la pasora María o el pasora Milton. Responde al momento o me aguanto, callo, hablamos en casa. ¿Cuál es la reacción correcta? Porque esperanza a la casa puede ser un tramo hasta la noche y lleva todo el día amargo, aburrido, molesto. ¿Qué aconsejaría a usted? ¿Qué haría la pasora María o qué haría el pasor Milton en este caso? ¿Qué harías tú? Entendí, estamos en una reunión laboral, hay personas externas, tenemos una diferencia los dos. Yo dije algo que te incomodó, hice algo, algo que de pronto tal vez se había hablado y yo lo volví a cometer. ¿Cómo lo enfrentas tú? Bueno, yo consideré que es un tema de pareja de los dos y pienso que no lo puedo ventilar en el momento porque no es el lugar. No vamos a solucionar nada ahí en medio de las personas porque la idea es solucionar. Entonces, ¿yo qué recomiendo? ¿Qué sugiero? Déjelo ahí, no hagamos caras, no apretemos la boca, no subamos las cejas. Bueno, bueno, ¿por qué me lo tiene que decir? Sino que yo considero que ahí debe dejar no como, porque si yo, si algo tú dijiste y empiezo como a alimentar eso, pues va a haber discusión, o sea, se daña el ambiente y considero que es mejor arreglarlo camino a casa o en casa esa situación. Pero yo le añadiría ahí que eso que acabas de decir, ese sería un proceso óptimo. Sí. La realidad a veces es distinta a la realidad del momento cuando si hay un conflicto y es qué nos estaba pasando a nosotros y qué nos estaba matando a nosotros, la hipersensibilidad emocional. Entonces, si yo estoy a la defensiva, si estoy todo el tiempo mirando, hizo mal, lo hizo mal, lo hizo incorrecto, y estoy a toda hora supervisando el comportamiento de mi pareja, ya no es una situación de la pareja, es una situación mía. O sea, puede ser que uno está a la defensiva. Exacto. Si yo veo que, por ejemplo, ahí hizo un comentario, a veces las palabras no son tan complicadas, pero si yo estoy sensible de que no me aguanto que dijo esto, actúe de tal manera, se paró cuando no se debía parar, pasó saliva muy duro, y si yo le pongo tiza a todos esos detalles, me voy a amargar y le voy a amargar la vida al otro. Entonces, hay que mirar por qué esa sensibilidad y por qué estar buscando esa desaprobación a toda hora, a si hizo, no hizo, cómo lo hizo, porque tiene que haber un espacio personal cada uno. En este concepto, yo soy muy de estar amarrado a la pareja, yo soy muy de que, yo le tengo que contar a mi esposa si voy a subir a alguien en el carro o no, si voy a llevarme a alguien en la moto o no, no es pedir permiso, es simplemente hablar, es informar, es simplemente decir, mira, tú qué piensas de esto y mi esposa me ha dicho, mira, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro, pero si mi esposa todo el tiempo me está supervisando y se hiere por eso, ya el problema no soy yo, ya el problema serías tú y lo mismo me pasa a mí. Yo creo que también se puede considerar ahí respecto a lo que tú dices, es ya, ser una persona conflictiva. Exacto, es una persona que ya toca hacer las cosas como la persona los quiere y si se pasa de ese comportamiento, entonces el problema ya no es el otro, el problema es el mismo que en el que choca, el mismo que en el que se hirió solito y frente a esto, sí quiero hacer un paréntesis un poquito más grande frente a este mismo espacio que estamos hablando. Hay algunas mujeres que se comportan muy maternalmente con la pareja, muy maternalmente. La mamá del esposo. No, 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 la esposa que se está comportando muy maternalmente aún con el esposo. Sí. Entonces hay que mirar dos cosas. La primera que puede tener esa actitud alimentada por el propio hombre y es porque el hombre tiene actitudes muy infantiles. Entonces, si el hombre es muy infantil, si el hombre es muy niño en su comportamiento, muy adolescente, no tiene que ver con la edad, sino adolescente es que no tiene el poder para tomar decisiones radicales. Eso es la adolescencia. No sabe tomar decisiones, no sabe tener una identidad clara. Y si no la tiene clara, entonces la esposa se va a comportar como mamá. Pero la otra es una esposa enferma maternalmente. Ya. Entonces, si la esposa tiene su problema maternal, entonces quiere y no se, no buscó un esposo, buscó, fue un hijo, buscó, fue un súbdito. Entonces hay que mirar las dos caras de la moneda. Este es el paréntesis. La primera, hay esposas que se comportan maternalmente porque nosotros los esposos somos muy infantiles. Nosotros mismos les alimentamos que ellas actúen así. Y la otra es que la esposa tiene una situación muy personal y emocional que es muy imperativa, muy dominante y no buscó un esposo, buscó un súbdito y buscó un niño en un cuerpo grande que se acueste con ella al lado ahí y le llene ese vacío materno. O sea, que referente a la pregunta de esa voz de la conciencia es, ¿cómo se resuelve ese conflicto? ¿En público o en privado? Se tiene que hablar. Obvio, hay que hablarlo. Claro, se tiene que hablar. Porque no hablarlo es cuando, como el texto, se abre una zorra pequeña que puede dañarse la situación de la relación de pareja. es enfrentarlo y si el otro ya se da cuenta, nosotros entre todas las parejas tenemos una comunicación con los ojos. Uno a veces no tiene que decir nada sino apenas uno hace míreme así. La pareja desde allá atrás hace y ya con eso. Y la mamá hacemos y hay esposos que con la ceja, en el caso mío, yo les expreso a mi esposa muchas cosas. yo a veces le hago o le hago o le hago así y ella ya entiende. Entonces, no dejar pasar sino ¿qué pasó? Sí, es lo mejor. ¿Qué pasó? Ah, que yo me diga esto. Cálmese, respire, quieta, chípece, meta hacia la caja, usted también meta hacia la caja. Espera, espera, hablemos con cuidado. Hay algo que sí tenemos que cuidar y que nos faltan muchos es el tono, el tonito, el tonito. Entonces, tú puedes hacer reclamo pero cuida el tono. Por eso la frase que se dice por ahí a nivel general es dime de todito cuando cuides tu tonito. Entonces, a veces es el tono con el que se exige. Entonces, tengamos mucho cuidado. Se tiene que enfrentar, sí, en público nunca, en público nunca porque esa es una cuestión que no le importa a nadie. Esa es una cuestión de ustedes y son reglas suyas y son procederes suyos pero si hay una hipersensibilidad de que a toda hora todo se está haciendo mal y que a toda hora van a haber conflictos, el problema no es el que actúa, el problema es el que se hiere y se habla en secreto y cuando estemos en secreto, cuando estemos solitos, cuando vayamos camino en bicicleta, en carro, en moto, en el transmilenio, se habla con un tono pacificador, no un tono pasivo sino muy pacificador. La conciencia está que habla. Si hay otra conciencia por allá, ¿qué habla esa conciencia? Escuchemos a la conciencia. Pregunta. Última pregunta, representando a los hombres básicos, rasos. ¿Quién representa a los hombres y a las mujeres? Al momento, al momento del conflicto, ustedes dos, ayer tuvieron una discusión. ¿Cuál de los dos da el primer paso para el perdón o para mejorar la relación? ¿Cuál de los dos da el primer paso y qué hacen para mejorar la relación? y ya no va a intervenir. Bueno, esto ha sido de parte y parte. Realmente, esto no es de quién gana y quién pierde. En algunos momentos, ¿me ha tocado a mí? Sí. En algunos momentos me ha tocado a mí. En muchos momentos lo ha tocado a mi esposa. Y es con el ánimo de que esto no sea grande, sino de cortarlo a tiempo. Entonces, por ejemplo, tuvimos una diferencia. Le gasté el champú. Yo no sé por qué se ríe, hasta la conciencia se ríe. Entonces, ella compró su champú acondicionador y yo me lo apliqué todo. Y eso es un conflicto. Ustedes pueden decir, ¿y cómo así que eso es tan sencillo? Es que muchos problemas a veces no son ni siquiera pecados. Son errores. Errores. Si yo le coloco tiza, discúlpeme, si le doy mucha importancia a los errores y a los pecados y voy a chocar por situaciones tan mínimas, el problema lo tengo yo. Pero por una relación pacífica, una relación y dar un ambiente bonito, un ambiente agradable, muchas veces, a pesar de que no nos guste, lo hablamos con mi esposa hace algunos dos meses y medio, más o menos, salimos a caminar cerca donde vivimos por uno de los parques y nos pusimos a hablar y hablamos de que dejemos el orgullo, el enemigo del amor es el orgullo. El enemigo del amor no es otra cosa sino el orgullo. Entonces, si dejamos el orgullo a un lado, no importa quién arranque, pero háganlo rápido. Sí, porque es que si no lo hacemos porque muchas veces uno ve en parejas alguno de los dos, no es que yo no soy el que tengo que pedir perdón. No, yo no. Sí. Él o ella fue la que cometió el error. Así pueda que haya sido, pero qué bonito es como tú estabas diciendo, en una relación de pareja no puede existir el orgullo, el orgullo. ¿Quién ganó o quién perdió ahí? Sino qué bonito es que podamos estar los dos dispuestos a hablar, dispuestos a reconocer que no importa porque a veces nos da miedo. De pronto, el de pronto de pedir perdón me va a rechazar, se va a poner más arrogante, lo voy a fortalecer su ego. Porque si los dos estamos en la actitud de que voy a pedir perdón, eso mejora la relación. Y hablábamos un día de un tema de doblarse, ¿cierto? Que es importante. Hay gente que es muy dura, muy parada en su punto y hay gente que prefiere partirse antes que doblarse. Y para tener una relación y resolver los conflictos, a veces es necesario doblarse un poquito. El bambú, que es la metáfora de lo que acabo de decir, hablan de que el bambú es un material muy fuerte, pero que sin embargo tiene la facilidad de que con un poquito de calor es flexible y no pierde su rudeza y su dureza. Y que además después de pedir perdón es muy bonito la reconciliación. Eso no se habla aquí. Sangre de Cristo. Eso no se habla. Eso ya la reconciliación es social sería para otro tema. ¿Cómo reconciliar? Hay mucho por hablar, pero la meta y la idea es poderle decir a usted que resuelva esas cositas pequeñas, que no los deje pasar de largo. Hay personas que acumulan. Tú dijiste ahorita que es una palabra que se utiliza en psicología y es el estanque, la mente. Hay personas con una cantidad de cosas aquí en su cerebro, cositas sin resolver y a veces es bueno empezar a sacar. Vamos a sacar, no le vamos a meter más cosas al cerebro, saquemos y empecemos. ¿Esto se puede resolver? No, listo. Entonces vamos a tenerlo aquí pendiente. Esto sí, vamos, hacemos una llamada, enfrentamos, saludamos, hablamos, preguntamos, respondemos, pagamos, porque hay una cosita sin resolver también son las deudas. Sí. Esa es una cosita sin resolver. Quedó pendiente. Quedó pendiente. Yo considero que hoy pudimos tocar tres áreas. Cositas sin resolver en mi vida personal. ¿En mí mismo? Sí, no mismo como personas. En yo mismo, dijo una señora. En el yo. En yo mismo. Resolvamos nuestras cosas internas que tenemos que afectan la relación de pareja. Lo segundo, cositas sin resolver en el matrimonio. En la pareja, sí. Y el tercero, cositas sin resolver en nuestra familia. Solo abarcamos tres. Yo considero que queda pendiente las siguientes áreas de cositas sin resolver. Se las enumeramos en caso tal. Cositas sin resolver en el área emocional, cositas sin resolver en el área financiera y cositas sin resolver con Dios. A veces quedan cositas ahí, reclamos que se hicieron y no hemos resentido esa respuesta de parte del creador y eso hiere. Eso a veces queda esa heridita, esa espinita ahí. A veces hasta con el propio Dios del cielo. Siendo el creador y a veces le cargamos cositas al ser supremo como lo es Dios. Son muchas cosas para resolver. Hoy quisimos dejar seis señales para que usted pueda hacer un diagnóstico y resolver las situaciones pequeñas y tres áreas de las cuales usted tiene que cuidar para que esas cositas no sean grandes. Porque a veces el problema que tienes en pareja no es tan grande. Es simplemente algo que no se ha resuelto y si se resuelve tu problema se puede quitar y puede pasar a un lado. Sí, ya voy a bajar la tarea. ¿Qué cositas tienes que resolver? ¿Qué cositas tienes por reparar? ¿Qué cositas tienes por votar? ¿Y qué cositas tienes por resolver? No siendo más, la conciencia dirá Dios les bendiga mucho y hasta la próxima en caso tal.